Buenas noches, bienvenido a la conferencia de minutos. Muchas gracias. Buenas noches. Creo que cuando llegas a esta instancia, ya te respetan. Sabíamos que íbamos a enfrentar como Brasil, un gran equipo, un gran entrenador, por su capacidad, cómo juega, la trayectoria que tiene, cómo venía jugando antes de esta Copa América, venía invicto. La ausencia por ahí de Neymar, que es uno de los grandes jugadores futbolistas del mundo, se siente en un gran equipo. Pero nosotros vamos a seguir con lo de siempre, seguir trabajando con mucha humildad. Sabemos que llegamos a esta instancia con mucho sacrificio a nivel grupal. Pero es la forma, sabemos que vamos a enfrentar al gran equipo. Pero con este espíritu que tiene este equipo, seguramente le vamos a dar batalla. Sí, es la mejor del mundo seguramente. La conocemos, sabemos la capacidad que tiene. Por supuesto que nosotros, todo mi cuerpo técnico, ya estamos pensando en todo lo que viene. No podemos, disfrutamos el momento. Sabemos que los momentos lindos duran muy poco. Entonces tenemos que meternos en todo lo que viene, recuperar el equipo. Ya mañana vamos a trabajar. Hay jugadores que por ahí necesitan entrenar, jugar. Sabemos que vamos a enfrentar el equipo, pero seguramente vamos a tratar de dar el máximo como lo están haciendo esto ahora. Los jugadores están realmente muy bien. ¿Manuel? Y ser argentino, creo que todos están muy contentos. Los cuatro entrenadores que quedaron para las semifinales son los cuatro argentinos. Así que es una alegría enorme para todo un pueblo que tiene no solo jugadores, sino también entrenadores de gran nivel. Gracias, gente. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.